El presidente de la Fundación Juntas Caminemos, Juan Carlos Díaz Carranza, se postuló este domingo como aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la candidatura a la Diputación Local por el Distrito 16, con cabecera en Cimatlán de Álvarez. El político y columnista arribó a la sede estatal del PRI alrededor de las 12.40 horas, acompañado por un contingente de aproximadamente 100 personas, entre simpatizantes e integrantes de su equipo de trabajo. La marginación que prevalece entre los municipios que conforman su distrito y la desatención de la que han sido víctima por parte de gobernantes son los motivos que, según Díaz Carranza, lo llevaron a buscar la designación de su partido. Mira, pues las expectativas son varias, son muchas. De entrada, quiero decirte que es un distrito que está en el completo abandono. No hay inversión desde hace muchos años. Tenemos agentes productores de una esencia productiva que ha sido de nuestro Estado, que está en el absoluto abandono. En el campo lo tenemos destruido. Ha crecido ya la migración de los municipios pertenecientes a la zona en donde yo aspiro. Temas muy centrales, como es por ejemplo los productores de leche de San Pablo Huistepec, que ya no están siendo lo que fueron. La tabacalera de Cimatlán, pues desde hace mucho ya la han cerrado. Y desafortunadamente hoy se ha simplificado el trabajo de algunos malos políticos a dar paliativos e intentar con eso compensar un trabajo que no ha habido desde hace muchos años ahí en la zona. Además del activista, a la contienda por la designación como candidato por aquel distrito, se inscribieron la presidenta municipal de Cimatlán de Álvarez, Yolanda Britania Álvarez Pérez, el actual delegado de la Zagarpa, Teófilo Manuel García Corpus y Sergio Meraz Concha. Pues que este es el momento ya en donde le corresponde la pelota, está del lado del partido. De ser un análisis muy objetivo y muy consciente en base a la competitividad, yo considero que aunque hay criterios en ley que también marcan algunos otros preceptos, la competencia política se ha cerrado y eso requiere a los más competitivos. De acuerdo con el Comité Directivo Estatal del PRI, la lista definitiva de los 25 candidatos del tricolor que participarán por la vía de mayoría relativa en el proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado quedará definida la noche del miércoles próximo o durante los primeros minutos del jueves. Ya hay estudios, encuestas respecto a cómo nos percibe la ciudadanía y será al final yo creo el enorme parámetro que debe tomar el PRI si quiere de una vez por todas arreglar una imagen de un partido que está regresando con altas posibilidades, más bien está intentando regresar al poder. Lo importante aquí es cómo regresar, regresar en base a los más competitivos, a los proyectos que sean reales de la zona o regresar únicamente porque los de enfrente no presentan mejores propuestas. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. Gracias.